Hoy sabemos que los maestros, el normalismo en particular a nivel nacional, ha avanzado muchísimo en su especialización y que enfrentar el reto de diseñar los materiales educativos ya no era un sueño, sino era una obligación porque sólo los maestros frente a grupos, los normalistas en cada una de las regiones, saben las particularidades que hay y las dificultades que se tienen. Innovar en los materiales de los libros de texto gratuito es grandioso y pensemos en nuestros niños y en nuestras niñas de las zonas rurales, las más rurales, las más marginadas, donde tener un libro ilustrado, un libro bonito, un libro con información, es una maravilla. Fui una niña de un ambiente rural, muy rural, ahí estudié mi primaria. Tenía por algunas razones acceso a otros materiales allá rara vez, pero cuando llegaba el libro de texto, a una semana ya los habíamos leído todos, hasta el de matemáticas, que son los que a veces no nos gustaban mucho de niños. Pero los libros de lectura, el libro de español, con aquellas fábulas, ¡qué maravilla! Eso como niños nos abre las puertas al mundo y nos invita a recrear la imaginación y la inventiva. De ahí entonces que trabajar ahorita en la innovación de esos contenidos es de verdad una gran tarea. Secretaría de Educación Gobierno de Chiapas